yo quiero Ko Spiritual y chicos el día de hoy estamos en un jueguito que ustedes no conocen se llama minecraft counten hoy estamos de nuevo con Samir pero madre mia como estas de recurrente en mi canal no compañero sinceramente esto es increible si es que esta aqui chupando sus gritores Así Juevemos un poquito de Skyward Chicos, aquí empezamos una partida Pero madre mía, como llega esta gente Y agarro un cofre aquí, madre mía Vale, perdón Ni siquiera me has invitado Que no, tonto No estoy a la partida Tonto, yo te invité a Esto debe ser una señal A lo mejor si no juego contigo, gano la partida la primera Me voy a meter un huevo Pendejo Perdóname, perdóname, niñito, por favor Mierda, que rencoroso estos niñitos, amigo Dios, no puedo decir yo que quiero ganar la partida Porque llega ese niñito y me mete un palo Acepta La invitación Pedazo de mamagüevo Ya la vi, ya la vi, ya la vi Así te lo digo Ah, ah, no, no, niñito, cálmate Coño, yo no soy un pescado, amigo Vamos a violarlo Por aquí, niño tonto Muere, 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 pendejo ¿Qué? Fue todo crack Me hicieron crack en el culo Ahora chicos, esto es aquí un poco extraño, la verdad O sea, sé que ya gané una partida en Minecraft Y pensé que era pro, pero Creo que eso solamente fue Solamente fue un lechazo De estos que llegan y Buah, te mojan completico, Samir ¿Cómo te quedas? Mojado, común más Ajá Adiós, tonto Ay, coño, casi caigo ¡Ah! ¡Samir! Coño, soy un pendejo Quédate quieto, quédate quieto ¿Cómo que te quedas? No hago team, no hago team Yo no hago team Carajo ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me quemo! Se quema solo como un pendejo ¿Dónde una flecha? No, tonto ¿Dónde están mis enemigos? Madre mía, lo que encontré es a mí LOL Simon, es tu oportunidad Venga, pues, ven para acá, pues, hijo de puta No, qué pendejo Solamente él se lo que retocaron el palco ¡Toma! ¡Vamos! ¡Qué miedo! ¡Oh, shit! A cinco minutos de grabación Madre mía, casi destruyó todo en mi cuarto ¡Uy! Pero... La suerte no duró mucho Voy a estirar en medio, ¿eh, compi? ¿Quién está aquí en el medio? ¡Chicos! Los... Voy a matar a... ¡Ay, coño, la madre, coño, la madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, coño, la madre! 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 ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Vale, perdón! ¡Madre mía, niño, regó, olé, migo! ¡Chao! ¡Adiós! Niño pendejo ¿Eso te pasa por no revisar las cosas rápido, migo? ¡Cuántos veces te lo tengo que decir! Vuelve a decir, marico, y te voy a violar, oíste, marico ¡Noooo! ¡Ay! ¡Miano! ¡Dum! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! La rapiña, la rapiña La rapiña, la rapiña Vamos, vamos A la mierda Las teclas No puede ser, no puede ser No me estoy creyendo Soy tan feliz No me vayan a violar amigos Que tal, que tal, que tal Que tal tu, que tal Que marico no huevon Me cago en su madre huevo No marico, me muero, me muero Me muero, así, así ¡Que bien! ¡Que puto bien! Marico, que tienes Que maldito hacker No puedes No puede ser Adios Madre mía Madre mía Adios, niño, cálmate, cálmate, cálmate Soy tu amigo, soy tu amigo ¡Soy tu amigo, por favor! ¡Oh, por favor! Señor Mío, perdónalo Él no supo lo que hacía Y me mato, me metió un palo Por el culo, déjalo tranquilo Samir No puede ser que la que ganamos ahorita Haya sido pura leche Para chicos, eso fue todo por el video Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que le pueden dar un like Y compartirlo con sus amiguitos Comentar en la caja de comentarios Y suscribirse En el caso de que no estén suscritos A este mother fucking canal Madre mía, Samir ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Mira como hablo de rápido Madre mía, joder Willy 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 Cállate pendejo Para chicos, por lo menos ganamos una partida esta vez Que poco a poco vamos aumentando el level Estos son Recuerden Recuerden que estos videos son En plan Ahí Una escuelita de Minecraft Estamos aprendiendo de Minecraft Estamos aprendiendo más que nada de Minecraft PvP Porque De Minecraft normal ya sabemos algo Pero en el PvP Como han visto en todos los videos últimamente Nos violan bastante Así que nada chicos Espero les haya gustado en serio Y Como siempre un beso, un abrazo Y Choquenla amiguitos Y ¡Suscríbete al canal!